tutorial en el cual te voy a enseñar cómo hacer una cama de color azul clarito que es bien fácil bien sencillo aquí en minecraft con la actualización 1.12 de minecraft bien pues primero que nada o lo que necesitas primeramente es pues lo que necesitas primeramente es buscar o encontrar este tipo de flor que cortas 3 3 de este tipo de flor y lo siguiente que vas a hacer es venir a tu mesita de crafteo y las vas a convertir en modo pues tinte ok para poder pintar lo que son pues ahorita lo voy a indicar que entonces ponemos esto aquí en cualquier punto y nos saldrá tinte claro ok tinte clarito después de eso necesitas matar necesitas matar este ovejas tres ovejitas así es tres ovejitas de color blanco sirven de color blanco nada ojo que mente de color blanquito ok después de haber hecho eso lo siguiente que necesitas es un tronco un tronco como éste de cualquier árbol de minecraft de cualquier árbol después de eso vienes a tu mesita de crafteo y lo siguiente que necesitas es poner el tronco de esa manera ya que tenemos el tronco aquí nos saldrá de este tipo de palitos entonces lo siguiente que va a hacer es de que tú vas a poner la lana aquí arriba y el tinte aquí abajito y te saldrán tres lanas de color azul clarito entonces lo siguiente que tú vas a poner es de este modo las el color de lanas y lo siguiente que tú vas a poner es de este modo pues los palos para que nos den la cama de color azul clarito y pues esto sería todo de este vídeo tutorial